Hice una promesa una vez cuando yo tenía 6, 7 años, cuando estábamos en la pobreza extrema y yo le dije, Carmen, algún día yo voy a cumplir todos tus sueños y vamos a ser ricos para siempre Era algo que yo estaba loco que yo tenía que volver a estudiar y hacer las cosas bien Yo le dije, Carmen, yo voy a ser rico para siempre Te lo dije que el 2012 era de nosotros, cabrón Accelerate, baby Aún tengo recuerdos de mi pobreza, lindos tiempos pero que pereza Dicen que para los doblados jamás se endereza, también dicen que el que no sueña nunca progresa Fueron muchos los que a mí me traicionaron, me hicieron frente y me desafiaron Pero me encanta porque nunca me lograron, es más cabrones, un saludo a los que se miraron Hoy en día tengo tan pocos amigos que me siento y digo, Dios bendiga a mis enemigos A veces me encanta hacerles frente, porque me siento muy inteligente I love you today, yo soy como un profeta, sé bien pa' dónde voy, mi destino es la meta Al menos que alguien vaya intentándose, quién tiene los cojones pa' meterse Me llamo, rindo un brinco, me desayuno, contra la envidia me vacío, me siento tan fortuna Tengo que vivir en mi amor, alegría pa' mis hijos, por el beso Tengo ese tanto intento cuando llego al banco, como está tranquilo y que son los santos Vi a propositar y no sé cuántos, lléname los papeles mientras tanto Yo sigo aquí y mis enemigos vienen y van, por el mal de la envidia como un capitán navego Otro corte más, otra canción más que pego, otro año más victorioso en el juego Yo me robo el show porque tengo mi riquete, tú tienes tu flow pero te falta el billete Tú crees en mí como tú crees ese grito, que me critiques, soy lo más cabrón que tus ojos I'm a my rush, flow sale solo con los coros, mientras yo canto tu mujer me hace coro I'm good, estilo valioso como el oro, ustedes son mierda y la mierda flota en el inodoro Voy paso a paso en esto, nunca me acuerdo, habrá un paso para el meteoro El universo exploro, dame un rey en lo que me incorporo, estoy tan caliente, siento que me evaporo La mirage Nelly el arma secreta Artillery Flow factory Tina Records La fórmula comenzó Mutación global Comenzó Sentimiento, elegancia y maldad comenzó Y recuerden Que nosotros tenemos el respeto de los verdaderos cánticos Aquí los diminutivos están de sobra Me confía Te lo dije que el 2012 era de nosotros cabrón No hay brave Artillery baby No hay un gran No hay un gran Gracias.